Como os hemos anunciado esta noche señores, la cosa va de conspiraciones. Vamos a hablar del famosísimo Proyecto HAARP, o mejor dicho, ¿acaso hemos de hablar de la máquina del juicio final? El Proyecto HAARP, desde los años 80, un proyecto que se ha consolidado en los 90 y que al parecer está vigente. Esas máquinas pueden estar funcionando. Esta noche Carlos Canales y Jesús Callejo van a tratar de explicar a la noticia audiencia de La Rosa de los Vientos en qué consiste el Proyecto HAARP y si debemos ser temerosos de él. ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Debemos tener mucho miedo? Pues sí, yo creo que sí. Por lo menos preocuparnos, ¿no? Cuando te dicen de altas instancias, en este caso americanas, que no hay que temer, pues desde luego es cuando hay que empezar a preocupar. Y más cuando este Proyecto HAARP, dentro de la nomenclatura interna que tiene el Pentágono, lo llaman la máquina del juicio final. La máquina del juicio final. Parece que Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que siempre estamos hablando de una historia oficial y de una historia B, ¿no? Sí, además aquí la historia B ha surgido dentro de los creadores de la historia A, que es lo sorprendente, porque HAARP, que luego veremos que es la continuación de otro proyecto americano anterior, que se llama Rosser, son en principio sistemas de alta tecnología militar, cuyos, si no creadores, si impulsores, en cierto modo se han ido dando cuenta, y más aún, acabada la Guerra Fría, y ante la pérdida de un enemigo clarificable, como era la Unión Soviética, que no solamente no eran benignos para los propios Estados Unidos, sino que podían estar dañando, de hecho, la humanidad entera. Y no es casi gracioso que la palabra que ha usado Jesús, de Doomsday Machine, de la máquina del juicio final, que es como la llaman los enemigos del proyecto, es una frase, un término acuñado por los propios impulsores del proyecto. Pero antes, Carlos, de meternos en profundidades, aclaremos a nuestros oyentes en qué consiste el proyecto HAARP, y si esa máquina del juicio final la utilizamos nosotros los buenos, o la utilizan los malos. Bueno, los malos. Pues, digamos que se trata de un programa de investigación que consiste en un sistema que tenía que, por objetivo, yo digo los objetivos que se fijaron ante el Congreso de Estados Unidos cuando los aprobó, que era mejorar las comunicaciones con los submarinos nucleares estratégicos de la Armada norteamericana, capacidad para bloquear las comunicaciones del enemigo, aun en situaciones de no impulso magnético, luego contra lo que es, y termografía y penetración capaz de localizar en tierra armas nucleares y minerales a más de mil kilómetros de profundidad. O sea, un proyecto de alta tecnología militar. Exacto. Eso era lo que se aprobó. Y el cuarto objetivo era reemplazar al sistema R.O.T.H.R. Roser, que era el sistema que existía anteriormente, que luego hablaremos brevemente de él, porque todavía se utiliza con fines bastante siniestros, aunque no militares, y que es el sistema de radar relocalizable sobre el horizonte. Este proyecto Jesús se plantea en los 80 y se consolidan los 90. Efectivamente. Esto empieza a ser conocido cuando la revista norteamericana Omni alertó en 1988 ante el peligro que estaba representando para el medio ambiente un nuevo ingenio electromagnético que se empezaba ya a conocer como el Proyecto JARPA, acrónimo que significa Proyecto Activo de Investigación de Auroras de Alta Frecuencia. Bueno, su función consiste básicamente en el envío de radiofrecuencias moduladas hacia la ionosfera, una de las capas de la atmósfera terrestre, donde allí lo que se pretende es calentarla para conseguir unos determinados fines. En los fines es lo que nos ha ponido de acuerdo, tanto los que lo están fomentando como los detractores. El cerebro gris de todo este proyecto es un físico de la Junta de Energía Atómica llamado Bernard Islund, quien en 1984 propuso emplear el gas natural que existe en Alaska, un gas que se estaba infrautilizando, para hacer funcionar un enorme generador eléctrico cuya energía en principio debería servir para alimentar un calentador ionosférico, así se empieza a llamar, el más grande de la Tierra, que es el que estaría situado en Alaska. ¿En qué cosecharía este calentador ionosférico? Pues estaría formado por un conjunto de antenas que lanzarían una de energía electromagnética hacia las capas superiores de la atmósfera, hacia la ionosfera, y al colisionar con ella, crearía un fenómeno conocido como espejo energético. Y aquí empieza a ser lo preocupante, porque este invento, este preocupante invento, serviría para desplazar y manipular parte de la atmósfera superior. Como consecuencia de esta manipulación, se podría distorsionar la ionosfera para producir un estado de caos en las comunicaciones globales. Otra consecuencia, se generarían zonas de alta fricción que desviarían la trayectoria de los misiles o los aviones, enemigos en este caso, que se calentarían y explotarían antes de alcanzar su objetivo. Esto es una de las razones militares por las que el Pentágono intenta que este proyecto frague a toda costa. Pero, ojo, estas son las primeras versiones del proyecto. Desde luego, Carlos, sería el arma final, ¿no? Es el arma final indiscutible. Controlaría todo, ¿no? Claro, sobre todo porque es sorprendente ya el origen que tuvo Harp. Antes de hablar de Harp, y para que los oyentes sobre todo sepan, bueno, ¿de dónde salen estas cosas? Sí, sí, sí. Por la mañana, como el señor Islum, y dice, bueno, voy a jorobar el mundo entero. Bueno, realmente, no son los malos... Parece una película de James Bond. Es que James Bond se queda absolutamente en nada. Es lo preocupante. Empecemos hace unos años. Había un gran problema debido a la curvatura de la Tierra para los radares convencionales. Porque, obviamente, un radar convencional no podía, un radar que hablo claramente de un radar tipo la Segunda Guerra Mundial, no podían detectar objetos que se encontraban por debajo de la línea del horizonte. Esto tiene consecuencias a veces dramáticas cuando uno se enfrenta a un enemigo con capacidades tecnológicas avanzadas. Un ejemplo bien conocido es el destructor inglés Sheffield, que fue hundido por un misil Exocet por un avión que voló por debajo de la línea del horizonte para levantarse, tomar la marcación electrónica, y una vez que la tomó, volver a esconderse por debajo de la curvatura de la Tierra y lanzar el Exocet. A 35 kilómetros alcanzó el blanco. Bueno, el problema es cómo se enfrenta uno a algo así. Los norteamericanos lo que hicieron para evitar este tipo de armas, de armas pero a nivel masivo, a nivel hablamos de una guerra termonuclear global, fue crear lo que ellos llamaron el proyecto ROTHR, que son el acrónimo inglés de radar relocalizable sobre el horizonte. Este radar lo que hacía es que permitía enviar ecos, es decir, al cielo, al espacio, para de esa manera obtener una proyección tipo espejo que le permitiera al radar captar lo que se encontraba por debajo de la amplitud, bueno, de la zona de curvatura de la Tierra que era ciega para el radar convencional. Bueno, este sistema se sabe que se utiliza o se utilizó con tecnología de los años 70 y 80 por las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Pero, pero, la compañía que lo fundó era una empresa privada. Una empresa privada que existe todavía, se llama Sistemas E, y que fue fundada, curiosamente, en 1922 a través de una compañía original que se llamaba Riza Eon. Bueno, esta gente, tan extremadamente curiosa, habían desarrollado para el gobierno federal de Estados Unidos una serie de complementos, bueno, de accesorios, ya que has comprado esto, pues te regalamos una especie de maquinitas que digamos que te hacen juego. Esas maquinitas consistían en algo tan sencillo como aparatos que permitían la intercepción electrónica de fases, de módem, de conversaciones telefónicas, y además, todo ese equipo sirvió para desarrollar de manera privada y comercial lo que hoy es conocido como GPS, sistema de posicionamiento global. Bueno, esto a la gente ya le sonará. Ya le va a sonar, sí. De hecho, ahora, Sistemas, que es una de las empresas más opacas, oscuras y siniestras del mundo, porque no la conoce precisamente nadie, se dedica a la fabricación de lo que ellos llaman el sistema SIVAM. El sistema SIVAM, que es la utilización que le han dado al Roser una vez que el gobierno norteamericano puso en marcha el proyecto HAARP, demuestra hasta qué punto ya la tecnología hace veintitantos años era poderosa. Este sistema, para el que están trabajando actualmente, está comprado por el gobierno brasileño, que es el que lo patrocina, y consiste en un medio que permite a través del satélite localizar todas las fuentes de mineral de la Amazonía brasileña. Os podéis imaginar el valor que tiene esto. Pueden localizar cualquier punto de minerales estratégicos, desde uranio a cualquier otra cosa, a cientos de kilómetros de profundidad en cualquier punto del estado, de cualquier estado de los Estados Unidos. Entonces, el proyecto HAARP serviría también para eso. Serviría para esto, claro, porque ya digo que tendría muchísimas aplicaciones. Oficialmente, el objetivo que ha propuesto el Pentágono, y aquí está implicado todo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, oficialmente es la mejora de las comunicaciones mundiales. Ellos consideran que con esta forma también se puede bloquear la comunicación del enemigo. Y para avalar esta versión, la gente no se lo cree, bueno, si eso de mejorar las comunicaciones, jiji, algo más habrá por ahí. Entonces, para avalar esta versión, lo que hacen es jornadas de puertas abiertas al público para que vean las instalaciones, que no hay nada que se oculte, que eso no es un Área 51, y que todo está visible y bastante controlable. Ya digo que eso es lo preocupante cuando se empeñan en decir tantas veces esto. Pero, aparte de la mejora de las comunicaciones mundiales, interceptar esas comunicaciones del enemigo, dicen que sirve para proporcionar un sistema de prospección de petróleo, de gas, de minerales, y sobre todo de armas nucleares, a varios kilómetros de profundidad. Entonces, estamos hablando de una tomografía de penetración por ondas de frecuencia muy bajas. Claro, porque puede detectar un silo nuclear en los Urales sin ningún problema. Perfectamente, claro. Pero cualquier cosa, además, porque ya digo que la penetración que tienen estas ondas de baja frecuencia es tan amplísima que, claro, oficialmente, para financiar el proyecto tiene que es para detectar pues esos silos de misiles y otro tipo de armas o de armamento nuclear del enemigo. Pero es que con esto se puede prácticamente explorar todo, hacer espionaje a alto nivel y, ojo, y aquí entra una de las consecuencias más perniciosas del proyecto JAR. Porque uno de los peligros que anuncian sus detractores, evidentemente, es que puede tratarse de un arma para controlar el comportamiento humano. ¿Y por qué? Porque, en principio, para ver que tiene un uso militar, un uso aparentemente bonancible, e incluso, pues para proporcionar mejores comunicaciones que no lo harían los satélites, porque esta es una de las preguntas básicas que entrarían. Y, bueno, ¿por qué este proyecto JAR potencialmente tan peligroso si es para mejorar las comunicaciones cuando los satélites los pueden hacer? Y, bueno, que el viento solar en momentos determinados puede alterar esas comunicaciones y, sin embargo, con el proyecto JAR, es decir, con estas frecuencias que se mandan a la biosfera para que sirva de espejo, pues evitarían el problema que podrían tener posiblemente los satélites. Pero una de las consecuencias nefastas sería esa de que si realmente estamos emitiendo una cantidad de ondas tremendas en principio en el subsuelo para detectar petróleo, gas, armas nucleares, eso también puede manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas. Dicho en otras palabras, nos pueden manipular el cerebro variando nuestra frecuencia de ondas cerebrales. Básicamente, no se trata de control de pensamiento, sino de alteración de la conciencia, de los estados de ánimo, de los nervios. Imagínate, una población sometida a una especie de ataque de nervios permanente. Sí. Bueno, pues estas cosas, aunque parezca increíbles, parece que son así. Estamos hablando, así, grosso modo, de una maquinita que propiciará en los futuros 40 o 50 años a Estados Unidos la hegemonía económica y militar. Sí, esto forma parte del denominado, bueno, oficialmente nunca se ha reconocido como tal, poder global, que es el poder americano de control de la superficie completa del globo a efectos de protección, los norteamericanos han hablado de protección, nunca hablan de agresión, de protección de lo que son su forma, como ellos dicen, forma de vida, intereses económicos y nacionales. Un momento, Carlos, porque a lo largo de nuestra conversación me estoy acordando constantemente de Tunguska. Siempre se comentó, hay una hipótesis por ahí circulando, que bien no pudiera haber sido un meteorito lo que cayó en Tunguska, sino algún rayito que se escapó de algo. Sí, pudiera ser, pero fíjate que, bueno, es un tema que hoy vamos a tocar, el de la capacidad de dejar para provocar gigantescas tormentas electromagnéticas dentro de unos años. Sí. Porque, primero, hay que decir que los tres efectos más perniciosos que la achacan, uno le acaba de decir Jesús, y el segundo, que ese sí que es conspiranoico, curiosamente es el único efecto de HAARP que sí que está demostrado ya. Lo explico, tanto Rodger, que era el sistema anterior, como HAARP, eran de la misma manera. A todo esto, hay que decir, Carlos, que HAARP está funcionando. Sí, sí, por supuesto. Está funcionando. Por lo menos en Gacón, en Alaska, ya funciona. Es un hecho. Ya funciona. Bueno, es un calentador tremendo y además, ya digo, de puertas abiertas, donde la gente puede entrar allí, lo ve, las instalaciones no están censuradas en absoluto y te cuentan oficialmente lo que ellos están haciendo. Pero las instalaciones están funcionando, están emitiendo estos radios hacia la ionosfera con una energía de una magnitud bestial. Se habla de una intensidad de 1,7 gigavatios. Para que el oyente más o menos se oriente de qué estamos hablando, un gigavatio sería mil millones de vatios. Es decir, un billón de ondas de alta frecuencia localizadas en un punto determinado de nuestra alta atmósfera. Decías, Carlos, entonces, efectos perniciosos, uno ya es el cambio climático. Claro, ese es el más grave y más probado porque ya era un efecto de RASER. Como hemos dicho antes, tanto RASER como HAARP funcionaban de la misma manera. Es decir, usaban tecnología que consistía en antenas emisoras y receptoras. Ambas disparaban una gran cantidad de ondas electromagnéticas de alta frecuencia y ambas utilizaban la ionosfera como espejo para localizar sus blancos, es decir, los puntos de localización o de búsqueda. Pero hay un efecto muy curioso. Cuando HAARP manda los arces de alta de radiofrecuencia dentro de la ionosfera, lo que hace es que las frecuencias de radio, al golpear en las moléculas de la atmósfera, lo que hacen es que el movimiento se acelere. No hace falta que todos los clientes lo saben. Al acelerarse el movimiento de las moléculas lo que estamos generando es calor. Una cosa, Carlos, pongamos que hay una situación belicosa en la Tierra y que tenemos una flota china hostil con algunos misilitos en esos barcos. Ese era uno de los objetivos no probados de HAARP. Es decir... Podríamos verles locos. Sí, lo que los norteamericanos pretendían era evitar el problema de la pulsión magnética derivada del uso de armas nucleares. Como es bien conocido, la explosión de un arma nuclear, tanto en la atmósfera como en la Tierra, genera la inutilización de todos los aparatos que utilizan transmisores, por ejemplo, transistores, en el área de explosión y en unos decenas de kilómetros alrededor. Eso se llama tradicionalmente pulsión electromagnética. Y uno de los objetivos en toda la guerra nuclear era hacer explotar en la ionosfera alguna bomba nuclear que permitiera dejar ciegas en cierto modo las comunicaciones enemigas. Entonces, ¿vosotros pensáis que la actualización de sistemas como Guerra de las Galaxias o HAARP también ha propiciado que la Guerra Fría acabara? No, no tanto. Pero es que HAARP una vez que se buscaba era poder hacer eso sin necesidad de lanzar una bomba atómica. Sí, pero los rusos viendo lo que estaban manejando los norteamericanos dijeron, bueno, vamos a bajar la guardia que esto está perdido. Pero gracias, gracias que terminó la Guerra Fría. Porque si no las consecuencias de este proyecto HAARP pues ahora mismo empezaremos a tener ya sus efectos perniciosos. Se paralizó sencillamente porque la Guerra Fría ya no tenía ningún sentido. O sea, los rusos no tienen esto. No, 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 en absoluto. Sí se habla de pues otro tipo de armas psicotrónicas que pueden un poco alterar también pues las ondas cerebrales del cerebro. Sí, pero los rusos se las hacen funcionar con vodka. Sí, exactamente. Al final se demostró cuando ese telón de acero cayó, más bien se desmoronó que no era para terminar. No era tanto, ¿no? Era más la política y la propaganda que había detrás de eso que la realidad. Como los ejércitos poderosos de Saddam Hussein. Claro, pero ya digo, una de las cosas importantes de la Guerra de las Galaxias y el proyecto HAARP es uno de esos elementos claves de la Guerra de las Galaxias era que si la Guerra Fría hubiera continuado muchas de estas aplicaciones mortíferas que tienen porque el uso militar es evidente pues se empezarían a aplicar y fíjate que el Pentágono cuando se empezó a interesar por este proyecto en su momento para utilizar el gas de Alaska pues vio bastantes variantes del proyecto y algunas cosas ya las hemos dicho. Vio que con esta energía electromagnética en la atmósfera pues se podría manipular o actuar sobre el movimiento del viento con lo cual puedes provocar lluvias en zonas secas del planeta como Etiopía es decir algo benéfico o eliminar los huracanes que devastan regiones algo benéfico o reparar la capa de ozono que desde luego empezaba ya a preocupar a la gente de finales del 80 y principios del 90 o no funciona muy bien Jesús o no quieren hacerlo claro si eso es capaz de hacerlo se sabe que también puede hacer lo contrario por ejemplo un ejemplo que se planteó se planteó además de verdad por una cosa muy curiosa uno de los efectos más curiosos para el futuro de proyectos como HAARP digo como HAARP porque hay muchos más no quizás de este volumen y este poder pero sí muy preocupantes es que no están totalmente en manos de los estados es decir de hecho Bernard Islund fue contratado el director del proyecto HAARP fue contratado por una empresa privada por Arco Power Technologies Incorporate que fue quien tuvo la idea la genial idea de utilizar el sistema de fuerza de gas natural para generar grandes cantidades de electricidad en Alaska en Gacona bueno pues en las patentes en las patentes públicas del departamento de patentes de los Estados Unidos que es un organismo federal las patentes de HAARP incluyen incluyen expresamente destrucción de misiles control de comunicaciones interferencias pero además añadieron modificación de clima elevar una porción de la atmósfera superior dentro del espacio con lo cual crean condiciones para desviar la trayectoria de los misiles y además de todo eso algo genial que podéis imaginaros cómo funcionaría como arma de guerra y de hecho hicieron una prueba una prueba de cómo afectaría a una nación de espacio pequeño como podría ser por ejemplo de espacio territorial pequeño como por ejemplo Corea del Norte consiste en que la atmosfera tiene muchísima energía y hay unas 800 tormentas eléctricas que se podrían descargar en cualquier punto de la tierra en cualquier momento entonces imaginaos una descarga de millones de rayos en un solo país o en una sola región durante a lo mejor una semana seguida de una destrucción de la lluvia de granicio y una sequía de dos meses ¿quién aguanta eso durante unos años? de todas formas Carlos me está empezando a darle la cabeza pensando que si los norteamericanos tienen el poder de poner una lluvia en Etiopía tienen el poder de a tanto no llegan aún de elevar la capa de ozono en los polos y pueden hacer eso y no lo hacen me da mucho dolor la cabeza es que no pueden hacerlo lo malo es que ellos lo pensaron como un arma de control y destrucción de bloqueo básicamente ¿no será que temen el descontrol de la máquina? yo creo que están seguros de que está descontrolada si lo usaran a tope ajá además es el que no habla nunca pero el que no lo hagan no es porque no puedan potencialmente lo pueden hacer porque se sabe que ese proyecto pero no se den las consecuencias es un de un miedo hombre claro claro porque pensar que están dejando conscientemente que esto ocurra en Etiopía por ejemplo claro pero mira hay una frase muy reveladora del doctor Richard Williams de la Sociedad Americana de Física cuando se enteró de este proyecto bueno pues calificó el proyecto HAARP como un acto irresponsable de vandalismo global y dijo más dice que una cantidad de energía sin precedente puede provocar una reacción sin precedentes eso es el proyecto HAARP por eso no lo utilizan porque no saben las consecuencias que puede tener y aparte que hay pactos y hay pues una serie de congresos de pacificación para que esto no llegue a más porque saben perfectamente que el proyecto HAARP si lo estamos diciendo nosotros es porque es vospopule desde luego no estamos desvelando ningún secreto del pentágono pero eso no quiere decir que no sean potencialmente peligrosos si en algún caso lo llegan a utilizar con toda la frecuencia y toda la virulencia que puede generar esos actos o algo que ha dado un enorme miedo como decía por ejemplo William Cohen del departamento que fue secretario de defensa de Estados Unidos y que le daba un enorme pánico y era fíjate el propio secretario de defensa de Estados Unidos y es que la tecnología de HAARP o de armas similares pudiera estar derivada por parte de grupúsculos que hubieran tenido conocimiento de ella bien por haber trabajado bien porque consideran que no se les pague lo suficiente voy a poner un ejemplo de una película bien conocida una famosísima película en la cual el malo de la película lo que tiene es un arma capaz de generar terremotos en un punto bueno pues eso aparece dentro de las consecuencias posibles de los efectos de HAARP en las patentes públicas es decir que una de las subsecciones de investigación de HAARP tenía la posibilidad de generar erupciones volcánicas o terremotos en previsión a través del uso de fuerzas electromagnéticas sobre la costeza terrestre bueno eso es que no es esa definición es que es pura fantasía pero aparece claramente indicado estamos hablando seguramente del arma más poderosa del mundo pues posiblemente sí desde luego si se aplicara en toda su potencia se puede se puede considerar como la máquina del cuello final realmente puede tener unas consecuencias tremendas porque es que lo que estaría afectando es al ecosistema es al clima es la alteración del medio ambiente y además la alteración también de las ondas cerebrales del ser humano por lo tanto puede tener unas consecuencias catastróficas porque se les puede escapar de las manos como casi siempre pasa con estos inventos de científicos locos vamos a poner un ejemplo muy gráfico a nuestros oyentes un submarino nuclear clase de los ángeles sería una hormiguita contra un elefante ¿no? sí, pero es que un clase de los ángeles puede convertir un continente entero en puro polvillo pero por lo que me contáis el HAARP puede convertir los cinco continentes ¿no? no, lo que se trata básicamente es todo lo contrario es de no usar la fuerza nuclear y de evitar el uso contra ellos y es que curiosamente el nacimiento de HAARP no iba a decir que fuera altruista pero no era un arma bueno, se pretendía que fuera altruista pero no era un arma de destrucción masiva no estaba orientada para aniquilarlo lo que pasa es que tiene ese poder y sobre todo es que el poder no ha sido desarrollado como tal porque era tal la cantidad de variantes posibles y de subsecciones que se abrieron dentro del proyecto público que, claro el problema que se encuentra ahora mismo es ¿qué ocurre si eso se pierde el control sobre ello? o ¿qué ocurre si por ejemplo el que recibe los fondos y vive de ello muy bien se cabrea porque dejan de llegarle? Carlos, Jesús ¿por qué nos contáis estas cosas? porque yo creo que deben saberse te voy a formular una pregunta aquí en España que estamos a gusto con Miguel Gila y con Tony Leblana la mayoría de los agentes ni sabían de que iba esto ni habían oído nunca este nombre yo creo que es bueno también conocerlo obviamente nunca tenga ninguna implicación y por suerte pues estaremos a salvo pero que este tipo de armas se están utilizando se están manejando obviamente pues eso no con toda la potencia que ellos les gustaría pero que están ahí son potencialmente peligrosas de gallinas mortíferas y letales en muchos de los casos yo creo que es bueno y la pregunta casi que es un pensamiento que quiero hacer a todos los oyentes y también a vosotros es fijaros un poco con los datos que hemos embarajado hasta este momento si solo con bombardear o con bombear vamos mejor dicho un millón de vatios a la ionosfera se pueden obtener pues beneficios unos beneficios increíbles como dice el departamento de defensa ¿no? todos estos que acabamos de comentar solo con un millón de vatios se podría conseguir entonces ¿qué se pretende atacar o repeler con un impulso 1700 veces más potente? porque acabo de decir que hay una intensidad estos haces de ondas electromagnéticas una intensidad de 1,7 gigavatios por lo tanto ¿por qué tanta potencia? ¿qué es lo que se pretende? y aquí es donde empiezan a hablar de especulaciones y dirá vamos a entrar en esa conspiración que es muy atractiva también para muchos de los oyentes que tiene que ver con el área 51 con esta base secreta ultra secreta que supone que está en el disierto de Nevada pues fíjate hay gente eso sí que es un gran laboratorio como reactivo hay gente pues cómo no va a estar relacionado hay gente ya que lo intenta relacionar una cosa con otra pues hay personas que han dicho que los ovnis se suelen manifestar con mayor intensidad en aquellos lugares donde hay uno de estos calentadores ionosféricos porque hemos hablado del más grande del mundo que está en Gacona en Alaska pero es que también está en Arecibo en Puerto Rico y hay otro en Tronso, Noruega estos dos últimos son zonas calientes en cuanto a la actividad ovni y eso es lo que ha empezado a hacer creer a más de uno que una cosa tiene que ver con la otra y aquí entra una teoría que a mí me ha llamado mucho la atención esta sí que es conspiranoica e incomprobable que es la que dice Norio Hakaguana es un exdirector de la red de inteligencia civil quien comentó que el proyecto HART estaría relacionado con las actividades que llevan a cabo como el área 51 y que una de sus aplicaciones sería crear espejos enormes en zonas seleccionadas en la atmósfera que actuarían como una especie de pantalla que reflejaría las imágenes holográficas de tal manera que nos harían parecer reales aquello que están reflejando mostrándonos naves alienígenas de distintos tamaños y formas fíjate es la explicación más original que he encontrado últimamente sobre el origen de los ovnis no sería ni más ni menos que estas imágenes holográficas aprovechándose de ese espejo que se sabe que se consigue en la biosfera para hacernos ver lo que ellos quieren que veamos y bueno sería otro monográfico sería otro monográfico ¿por qué? ahí sería la pregunta caramba ¿estamos en un sistema de control o no? bueno la verdad es que los proyectos de control de clima además son antiguos y el hecho de que se mezclaran con proyectos de radares de horizonte global como Rother o como Harp pues la verdad es que es algo novedoso pero no el intento de manipulación de clima como arma militar que eso sí tiene alguna tradición y me gustaría contar una anécdota lo digo por si alguien no lo sabe que seguro que sí Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945 Alemania se había rendido formalmente el 9 de mayo bueno depende de quien te lo cuente el 9 de mayo el 9 de mayo cuando cae Praga con algunas excepciones llegaron un poco más pero 7 de mayo para los occidentales 8 de mayo 9 de Praga y 15 de la bolsa de Bohemia pero bueno más o menos en torno a en torno a medios de mayo o sea Alemania se está rindiendo durante todo el mes de mayo efectivamente Japón el 2 de septiembre en el acorazado Missouri como es bien conocido bueno el último contingente militar del eje no se rindió ni en Japón ni en Alemania eran alemanes meteorólogos con su escolta de protección y se rindieron en una isla noruega en Spitsbergen en septiembre del 45 solo después de que se rindiera Japón cuando los británicos les hicieron prisioneros habían estado jugando durante 6 meses al gato y al ratón por las rocas y el hielo aparte quedarse alucinados porque no sabían por qué demonios estaban todavía allí ellos desconocían también afirmaron que no sabían que la guerra había terminado sabían perfectamente que la guerra había terminado y lo que más les sorprendió es que uno de cada tres eran meteorólogos y trabajaban en una extrañísima estación que se habían encargado de destruir o de llevar a otra parte en el Ártico lo único que se ha podido saber porque los documentos de la redacción de Spitsbergen siguen clasificados es que trabajaban en un proyecto que los soldados ingleses entendieron que pretendía alterar el clima ¿quién continuó eso? siempre volvemos a los nazis hay que utilizar lo que aprenden los primeros es una de las páginas más oscuras en el doble sentido de la palabra bueno pues el proyecto hub ahí lo tenéis esas tres ubicaciones que según nos ha contado Jesús y según nos ha dicho Carlos en Alaska en Puerto Rico y en Noruega y en Noruega bueno yo creo que es uno de los monográficos más alucinantes que habéis podido escuchar en los últimos tiempos y seguro que muchos han conocido hoy gracias a Jesús y a Carlos el proyecto Hub y esto es tremendo porque nos hemos quedado muy preocupados eso sí lo confieso bueno esa no es la idea pero hay que saberlo porque es un proyecto que está en activo no estamos hablando del pasado no estamos hablando de ciencia ficción y no estamos hablando de películas de Spielberg eso es algo que está ocurriendo los objetivos militares son claros y uno de sus objetivos que ellos no confiesan es el cambio de patrones climáticos a nivel global os voy a pedir para terminar porque quiero que quede muy claro a nuestros oyentes de la zona cero y de la rosa de los vientos posibles efectos beneficiosos y posibles efectos perniciosos así que que cada uno aporte uno de los dos bloques por ejemplo tú Carlos quieres aportar el bloque de efectos beneficiosos pues mira uno de ellos es que podría ayudar claramente a la pérdida de la capa de zona de la tierra y podría tener efectos muy positivos sobre la mejora en ciertas zonas secas o sobre por ejemplo en zonas en progresiva desecación por ejemplo los lagos interiores de los grandes mares interiores de Rusia o sea nos puede ayudar a recuperar la capa de ozono y puede ayudar a que llegue la lluvia donde no la hay eso parece eso en el lado de los beneficios en el lado de los efectos perniciosos de los efectos perniciosos bueno pues aparte de que puede cambiar el ecosistema y bueno pues todo lo que es el clima de la tierra y crear y generar huracanes y terremotos como ellos les dé la gana con lo cual déjate que arma más sofisticada que encima no hay una especie de mano omitida porque todo se consideraría que es causa de la naturaleza pues uno de ellos serían las consecuencias nefastas para la salud que eso para mí es una de las cosas que si me preocupa alguna vez hemos hablado de los proyectos MK Ultra y de todos esos efectos que pueden tener hacia la mente humana bueno pues este tipo de proyecto precisamente por generar ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia a voluntad tanto si se dirigen a la ionosfera como si se dirigen al subsuelo eso también puede que nuestro cerebro que no lo olvidemos genera unos 13 o 14 ciclos por segundo cuando estamos en activo cuando estamos en vigilia cuando estamos dormidos pues sabes que eso disminuye unos 8 ciclos por segundo bueno pues realmente esas frecuencias pueden alterar o multiplicar nuestros ciclos y eso puede ya digo generar unas consecuencias bastante nefastas porque nos podrían convertir sin darnos cuenta en robots o lo que es peor en esos seres estúpidos que Aldous Huxley ya relataba en aquella fabulosa novela Un mundo feliz utiliza ingentes masas de gas natural es una gran máquina que está funcionando en Alaska y dicen que es la máquina del juicio final es el proyecto Harp vamos a ver en que se queda gracias Carlos gracias Carlos en Onda Cero la rosa de los vientos la rosa de los vientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!